Felicidades, la princesa de la noche. Felicidades, la princesa de la noche. Felicidades, la princesa de la noche. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y dárselos buenos días, acostadita en tu cama. Hojas, mieles y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser, llevaré tu santo, te venimos a cantar. ¡Felicidades, mi hija! Sí, las cumplió de muchas y muchas más. Y pues este es un tema que tu madre escogió, tu mamá, tus padres, para cantártelo en este día. Y pues quiero interpretarlo a ver cómo me sale, con mucho cariño. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo que son. Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Y luego les nace una niña, sufren una decepción. Y después la quiere tanto, y hasta cambiarte opinión. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, la mujer más hermosa. Es mi niña bonita, hecha de largo y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. ¿Cuánto la debo querer? Si un día se caer, si un día se caer, soñar, y estirar en la cuarentena. Y recordaré que soñar, con quien nacer fuera un tío. Por eso rezo y le pido, al Señor del gran poder. Que el hombre que se la tiene, la sepa siempre creer. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, la mujer más hermosa. Es mi niña bonita, hecha de largo y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la llego a querer, mi niña bonita. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Esta canción de este tema, yo sé que te gusta mucho y te lo voy a adivinar a ti especialmente. Si quieres decir unas palabras. ¿Quieres decir unas palabras? Gracias a todos mis radianos para ayudar para este día muy especial para mí. ¡Gracias! Tu hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado a mamás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con la mujer de contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Que ese aplauso no se escucha El hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con la mujer de contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño No más para mí No más para mí No más para mí No más para mí Felicidades Y yo No... No- No... 計... No se quisiste Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, si tú no los dejas, ni siquiera arrepentirás. Malaguería salerosa, es cariño, labios quisiera, es cariño, labios quisiera, malaguería salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda, linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el tambor de una rosa. Y más bonitas que las rosas. Muchas gracias. Gracias. Malaguería salerosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Como el tambor de una rosa. Gracias. 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 Gracias.